Llevamos todo el día hablando de trabajo en red y venimos aquí a presentaros nuestro trabajo en red para la virtualización de la OLA, que tiene como objetivo fundamental optimizar recursos, esfuerzos y, lo más importante para todos, el tiempo. Vamos a presentarnos. Somos tres centros, presentación de María, y estamos dentro de una fundación, la Fundación María Rivier. Somos muy diferentes. Uno es de Gasteiz, otro de Donosti y otro de Urnieta, que es un pequeño pero precioso pueblo cercano a Donosti. Y bueno, somos muy distintos. Distintos en cuanto a tamaño, número de alumnos, número de profesores, etapas, muy distintos. Venimos de contextos muy diferentes. Pero evidentemente, al ser de la misma fundación, pues somos iguales. Somos iguales. Compartimos la misma misión, la misión y los valores. Estamos inmersos completamente en el proyecto uno por uno. Y también utilizamos herramientas como Moodle o Google Site. Por lo tanto, somos muy diferentes, pero también somos iguales. Y, bueno, un día reflexionando los tres centros, dijimos, con todo el trabajo que hacemos los tres, está todo triplicado. Podemos ahorrar esfuerzos. Podemos ahorrar tiempos. Teníamos un problema. Vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a solucionarlo. La solución, ¿cuál era? El trabajo, ¿no? Que tanto hemos escuchado durante el día. Estamos en proceso todavía, ¿eh? No está todo perfecto, ¿eh? Todavía estamos. Hemos empezado. Hemos empezado a andar. Y bueno, lo que hemos dicho. Nuestro objetivo es, claro, el tiempo. Optimizar esfuerzos, perdón, y tiempo. ¿Cómo empezamos? Todo comenzó en septiembre. Nos reunimos los tres centros y dijimos, bueno, vamos a marcar una hoja de ruta. ¿Qué queremos conseguir? ¿Por dónde vamos a tirar? Lo primero, las herramientas. Fuimos muy prácticos. Los tres utilizamos el mismo gestor académico. Los tres utilizamos el mismo entorno al proyecto de aprendizaje. Moodle. Y los tres utilizamos los sites. Por lo tanto, no vamos a empezar a inventar nada. Tiramos por ahí. Aquí tenéis un pequeño esquema. En gris estaría lo que utilizamos cada uno de forma individual. Y luego aquí va abajo, en rojito, nuestro objetivo. Por lo tanto, sería tener entre los tres un mismo EBA, que en este caso sería un Moodle, un mismo site y una página web. La página web esta es la que daré un poquito de caña. Empezamos por las herramientas. La primera, Moodle. Los tres tenemos, los tres centros, una herramienta para cada uno. Pero el objetivo sería que entre los tres creamos una. ¿Para qué? Para compartir unidades digitales y proyectos. Comemos mucho, trabajamos mucho, como todos estéis aquí, y veíamos fundamental eso. Lo primero que hicimos, pues, estructurar las unidades didácticas. Es fundamental, porque el profesor de Donosti las tiene estructuradas de una manera y el de las diez de otra. Por lo tanto, le dimos una estructura concreta a las unidades didácticas. Aquí tenéis a cada materia una estructura. Música, su estructura. Las ciencias, su estructura. Matemáticas, historia, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un poquito la base de la estructura, ¿vale? Objetivos, competencias, contenidos más teóricos, exámenes online, y luego un pequeño apartado que nos permite el propio Moodle de talleres, foros, pequeños TBLs, etcétera, etcétera. Otra herramienta que utilizamos es el site, también compartido, ¿de acuerdo? Moodle para las unidades didácticas y site para otro tipo de menesteres. Como todos los profesores lo utilizan en nuestros centros, no nos complicamos la vida. ¿Para qué vamos a utilizar el site? Para comunicarnos, lo primero. Para compartir ideas. Para compartir todo tipo de documentos. Subir actas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Moodle sería para las unidades didácticas y site. Comunicación, ideas, documentos. Y otra herramienta que tenemos es la página web. Los tres centros tenemos el mismo dominio. Ahí lo tenéis. Y nos gustaría tener el mismo portal, que de hecho lo tenemos, pero queremos menear un poquito más, para compartir noticias, bien sea a través de la página web y también por medio de las redes sociales. Por lo tanto, bueno, las herramientas ya están creadas. Ahora hace falta lo más fácil. Formar al profesorado. Que el barco gire. Y que haga tiempo. Mucho tiempo. De cara a un futuro público más largo, una vez que estuviera todo ya bien afianzado, el objetivo sería crear una buena red potente entre los tres centros. Muy potente. Y también de cara a los próximos retos, ya somos mucho que estamos empezando a andar todavía, estamos en marcha. Sí que nos gustaría que las reuniones que hicieramos fueran por videoconferencia, ¿verdad? Nos ahorraríamos muchos kilómetros. Y, por supuesto, empezar a alimentar todas esas unidades y todos esos recursos que tenemos por ahí, todos, y que están muy bien compartidos entre los centros. Y, bueno, nada más. Hemos empezado a andar. Hemos empezado a trotar, diría yo más. Y, pues, muchas gracias. 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 Gracias.